Me tienes como loco toda la noche mirando tu foto Háblame algo y dime qué pasa Se siente sola la casa Te quiero tener de nuevo arriba Gritando, sudando Esos gritos fáciles no se olvidan Yo sé que tú también me estás recordando Te quiero tener de nuevo arriba Gritando, sudando Esos gritos fáciles no se olvidan Yo sé que tú también me estás recordando Yo pensando en ti, recordándote En la ventana, apoyándote En el departamento yo te iba a comer Una y otra vez, repitiéndote Ni con otro me olvidía Cuando te hacía mía Quieres repetir todas esas venías No llegías, todavía extraño cuando tú eras mías No, yo puedo amarte Yo voy a cortearte De él tienes que alejarte Y a mí solo aferrarte No, 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 no Te la pasas pensando en mí Cuando te venía pensando en ti Solo noche y día Mirando la estrella en el panorámico Haciéndote mía Te quiero tener de nuevo arriba Gritando, sudando Esos gritos fácil no se olvidan Yo sé que tú también me estás recordando Te quiero tener de nuevo arriba Gritando, sudando Esos gritos fácil no se olvidan Yo sé que tú también me estás recordando Tú sabes que era más de dos polvos lo que echábamos Y parábamos cuando amanecía Quisando todo el día Y ahí te partías Pero no tengo respuesta de usted Realmente no sé qué pasa Lo único que sé es que te partías lo más la clase Y que te gustó en la cartera primera clase Que te regalé cuando fuimos pa'l mole Estoy esperando que me de un gol Conmigo te veías mejor No me puedes decir que no Me tienes como loco Toda la noche mirando tu foto Háblame algo y dime qué pasa Se siente sola la casa No me puedes decir que no me está